La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informó a la comunidad educativa que se ha completado el proyecto de educación en el restaurante escolar de la Sede Educativa de la Libertad, perteneciente al Instituto Técnico Superior de Comercio. Las obras de renovación incluyeron la cocina en su totalidad, además de la entrega de una dotación que incluye refrigeradores, bandejas, extractor, licuadoras y ollas. Estas mejoras permitirán que los estudiantes de la institución pasen de recibir raciones industrializadas a disfrutar de alimentos recién preparados en instalaciones dignas y en cumplimiento de todas las normas de higiene. Los comedores estaban en muy mal estado y debido a todo el apoyo que nos ha dado la Alcaldía Distrital, en cabeza también de los secretarios de educación que han estado ahí, pues ellos nos han apoyado mucho. Ahorita estamos viendo el fruto en la Escuela de la Libertad. Un sueño hecho realidad, porque la verdad yo estaba como Santo Tomás, pero hoy en día me siento tan contenta de ver este sitio tan hermoso, maravilloso, mire que me son las luces, todo el luminario, el ambiente hermoso. Gracias señor alcalde, gracias a todos los que hicieron parte de este proyecto hoy realidad. Se espera que las nuevas instalaciones y la votación estén completamente operativas para el segundo semestre de 2023, una vez que la Secretaría de Salud realice la inspección requerida para garantizar que se cumplan todas las normas de manipulación de alimentos. Esto es un cambio realmente que se necesitaba hace mucho en la escuela. No contaba con este tema de los mesones en acero inocidable, como lo pueden ver, las instalaciones no contaban con ese tema de ventilación, las ventanas. La verdad que esto es un cambio que se requería desde hace muchos años. Le puedo escribir, pues este lugar no era tan claro como lo podemos ver, no tenía esos ventanales, unos ventanales muy obsoletos, antiguos. La verdad que las puertas, esas puertas, esa puerta era una puerta de madera que ya estaba, que se caía. Lo mismo como pueden ver, esos mesones eran en ladrillo. Acá este mesón también no lo tenía como ahorita en acero inocidable. La verdad que es un cambio 100% excelente que se requería. Estas mejoras en el Restaurante Escolar de la Libertad son una muestra concreta de los esfuerzos realizados para brindar a los estudiantes una alimentación de calidad en un entorno adecuado y seguro que contribuya a su desarrollo integral y bienestar.